Con motivo de la Navidad, la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Mislata ha organizado durante los días 23, 26 y 27 de diciembre unos talleres de artes plásticas para los más pequeños. Bajo el lema Adorna el Nadal, un total de 60 niños y niñas han podido disfrutar durante tres días del arte y la cultura. Las actividades se han realizado en el Centro Cultural Carmen Alborch, en horario de mañana, para facilitar la participación de escolares y así favorecer la conciliación laboral de los padres y madres. Esta iniciativa tiene como objetivo fomentar la creatividad de los escolares y darles la oportunidad de experimentar e idear sus propias creaciones. Pues es acercar la pintura y las manualidades a niños que igual en todo el año no han podido asistir, aparte de la plástica que harán en el cole, pues no conocen estos talleres de Mislata y así los acercamos. También hay alumnos que han venido de que ya vienen a dibujo y pintura. Pues entonces es para acercar el dibujo y la pintura a niños de Mislata y también de fuera de Mislata, para que conozcan el centro, que hay muchos que no saben que en la cuarta planta damos dibujo y pintura. Los talleres de manualidades navideñas se han dividido según la edad de los participantes, dos de 5 a 8 y uno de 9 a 13. La temática se ha basado principalmente en motivos navideños creados a partir de la nuez, un fruto seco típico en estas fiestas navideñas. Los más pequeños han elaborado casas en miniatura utilizando la propia nuez, sobre una base de cartón y arcilla, adornándolas con copitos de nieve, musgo artificial y pinturas de diferentes colores. Durante el próximo mes de enero se abrirá el plazo de inscripción de los talleres de artes plásticas, impartidos en el Centro Cultural Carmen Alborz, destinados al público infantil y adulto. A finales de enero se abre el plazo para que los niños de 5 a 8 años se puedan apuntar a los talleres que hacemos de peques y también hay otro grupo que es de 9 a 13 años o a 12 añitos, que también se pueden apuntar a dibujo y pintura. Y también los adultos, también hay otro grupo de adultos que también se hace entre semana dibujo y pintura y muchas más técnicas, óleo, pastel, acuarela y como veréis están colgados en las paredes muchas obras que están haciendo durante el año. La propuesta navideña ha tenido una gran acogida por parte de los pequeños y pequeñas artistas.